Legacy Records presenta Reventón de Cumbias Sabrosonas Con sus DJs oficiales DJ Seco DJ Kevin Alex DJ Hoy voy a dar el cambiazo Tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a venir a la moda Y con otra roja me doy un lago Para que sopla la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Que ya me dejó por nada Por ese tipo Pansón y toscó Y hoy dicen que está acabada Que si la reo no la conozco Para que sopla la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Esta chiquera una verdadera canallita Que barbaro Echotiva, ser dichosa Viviendo al lado de la riqueza Porque queda y ambiciosa No tiene nada por la riqueza Para que sopla la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Yo sé bien que está pensando Que toda vida Con ella muero Y me chasco se ha llevado Se ha equivocado Que a la otra quiero Para que sopla la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Mamá Mamá Mezclas de calidad Legacy Records Con D-A-S-E-C-O-R Salvatoreñas Que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son receta en jardín de amor Que el tiempo entró Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son receta en jardín de amor Que el tiempo entró Y la canción más linda Para la mujer más bella Salvador Reña Salvador Reña Que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son receta en jardín de amor Que el tiempo entró Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Son receta en jardín de amor Que el tiempo entró DJ Kevin El maestro supremo del bien De una mañana de mi cantito Una mañana linda Liderado Lo que hablan de mi guitarra Sonaba en muchas sueldas Y componía Quería una canción Que fuera la mejor De mi vida Así compuse esta canción Que nace en el corazón Así compuse esta canción Que nace en el corazón Mi país Mi país Que lindo es mi país Están ahí Las razas todas En mi país Junto a ti Todos comprendan Que mi país Es corazón del mundo Y por eso canto Yo a mi país Es corazón del mundo Y por eso canto Yo a mi país Desde El Salvador Y para el mundo entero Suenan producciones El Legacy Records Es para ti mi amor Cuando en las calles Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se va infirmando Por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco Sabes que tú eres La que yo quiero Siento que mi vida Se va infirmando Por un beso tuyo No sé qué hacer ¡Hola! Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Y de lejos Soy una voz Que me decía Y de lejos Soy una voz Que me decía Lo que a mí me gusta Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Es lo que a ti te gusta Papi Que te gusta más Es lo que a ti te gusta Papi Que te gusta más Que me echen la comida En la boquita Y después que me la echen Que me mueva la quija Que me echen la comida En la boquita Y después que me la echen Que me mueva la quija Ay sí Ay no No, 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 no Ay sí Ay no No, 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 no No hay problema Esto es para ti Mamita Legacy Records Presenta Reventón De cumbias A los zonas Con Sus DJs Oficiales Hoy te he visto Con tus libros Caminando Y tu carita De roqueta Con legialas De mi amor Tú sonríes Sin pensar Que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegialas De mi amor Baila con la típica Hey Colegialas 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 Lo siento coqueta Colegialas Ven dime que sí Colegialas 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 Lo siento coqueta Colegialas Lo siento coqueta Colegialas Legacy Records, 5 años acompañándote con buena música 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 Nuestro canal de Youtube, buscanos como Alex DJ, Kevin DJ, DJ Seco por Legacy Records Busquen en Facebook Legacy Records y dale like a la página